Sí, bueno, quisiéramos en primer lugar disculparnos por la llegada tarde de los documentos. Ya tuvimos una reunión de la Comisión de Presupuesto la semana pasada, también la Comisión de Hacienda celebró su sesión ordinaria y en ambas comisiones hubo una expresión de la mayoría de distintos grupos parlamentarios en el sentido de que era imposible poder realizar la Convención Nacional Hacendaria en el año del 2018. Por eso ustedes recogiendo ese espíritu, esa propuesta, esa preocupación y con el objetivo de prepararla mejor, hacer diagnósticos mucho más profundos, se está proponiendo que la Convención Nacional Hacendaria se realice hasta el mes de abril del 2019. El proyecto de convocatoria que ustedes tienen en sus manos tiene que ver con esa propuesta de realizar la Convención Nacional Hacendaria hasta el mes de abril del próximo año. Ahí vienen propuestas de temas, de bases, de asistentes y esto pues recoge mucho las expresiones vertidas tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Presupuesto en el sentido de que no podíamos hacer algo con mucha premura, de manera improvisada, sino que nos daríamos el tiempo suficiente para hacer un evento que tuviera efectos, tuviera claridad en los lineamientos. Entonces, como ustedes tienen en sus manos dos convocatorias, la convocatoria, la convención pues implica aclararles esto, la idea es de que sean el segundo periodo de receso donde nos reunamos, realicemos la convención y luego también tienen en sus manos, nada más que empezamos por ese punto, quizá la confusión, la realización de un foro, es un foro más reducido, un foro quizá no sea nacional porque los alcances son limitados, pero sí se quiere que cuando menos las comisiones de presupuesto y de Hacienda nos pudiéramos reunir para que previo a la llegada del paquete económico, pues pudiéramos tener un análisis mucho más detallado de los principales problemas que presenta la Hacienda Pública y en la idea también de invitar a nuestros compañeros diputados locales, diputadas locales que pertenecen a estas comisiones para que participen de este debate. Como ustedes ven y les expresamos una disculpa por la forma como llegaron los documentos, las convocatorias, pero ese es el sentido, ese es el objetivo fundamental. Si ustedes no tienen inconveniente para seguir el orden que estaba establecido al inicio y ya que cuentan con los dos proyectos de convocatoria, si ustedes no tienen inconveniente que pudiéramos iniciar por la convocatoria a la Convención Nacional Hacendaria y luego abordar tal y como está la propuesta de orden del día el tema del foro. No sé si esto nos daría mayor orden, mayor organización. Si no tienen inconveniente les pedimos que levanten la mano un poco para volver al orden del día original, si están de acuerdo por favor levanten la mano. Muy bien, pues le pasamos la palabra, muchas gracias, le pasamos la palabra al diputado Erasmo para que nos haga el favor de darle lectura al proyecto de convocatoria sobre Convención Nacional Hacendaria.